¡Suscríbete al canal! Y bueno, si os gusta, pues aquí os voy a explicar cómo lo he hecho, ¿vale? Y también luego os dejaré los QR por si queréis descargarlo. Pues nada, pues vamos a hablar aquí con Pili y vamos a crear este vestidito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues aquí ya he logrado terminar de crear este vestidito, como veis aquí, que es el vestidito lazo rosa, me parece que le he puesto este nombre. Y bueno, deciros eso, que si queréis descargarlo directamente, pues aquí os dejaré los QRs, que ahora lo estaréis viendo por aquí para que lo podáis descargar. Pero bueno, así tenéis una idea de cómo hacer un vestidito, pero bueno, pues nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo de cómo crear un vestidito lazo, bastante mono, aquí en Animal Crossing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!